¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy es jueves 17 de diciembre del año 2020 y vamos a hacer la entrega número 70 del manual del guerrero de la luz, textos de Paulo Coelho, hacia lo inmediato de nuestra existencia y hacia el interior, hacia las voces, hacia esa polifonía de reflexión interna que determina nuestro andar por la vida dice la de hoy, Hitler puede haber perdido la guerra en el campo de batalla pero terminó ganando algo, dice M. Halter porque el hombre del siglo XX creó el campo de concentración resucitó la tortura y enseñó a los semejantes que es posible cerrar los ojos ante las desgracias ajenas esa triangulación que permitió esta espantosa situación histórica en el planeta, cierto, puede ser que tenga razón existen niños abandonados, civiles masacrados, inocentes en las cárceles viejos solitarios, borrachos en las cunetas locos en el poder, pero quizá no tenga ninguna razón, existen los guerreros de la luz y los guerreros de la luz jamás aceptan lo que es inaceptable wow esta está muy clara y puede tener la tentación y por eso me atreví a profundizar y a compartir contigo estas lecturas porque puede tener la tentación de la justificación de yo soy de los buenos y entonces mientras yo jamás me convierta en Hitler mientras yo cometa alguna de estas situaciones brutalmente absurdas y terribles y violentas entonces yo no soy de ese bando y hasta se justifica mi bondad y entonces yo no tengo nada que hacer pero el mundo sigue estando ahí no es el caso ahorita de Paulo Coelho pero hay algún texto que habla de que yo soy absolutamente responsable de esas situaciones aquí nos habló de la gente que dejó que eso sucediera de la gente que sabía que las cosas se empezaban a poner mal en la Alemania pre-nací y no hizo nada al final de cuentas no se movió a lo mejor incluso ni siquiera les tocó a ellos pero no participó como del proceso relativamente contrario y la otra yo esto es a partir de la lectura de las conversaciones con Dios les digo a la gente con la que hablo por ejemplo cuando se quejan de los políticos en México que los políticos en México normalmente fueron creados en escuelas mexicanas fueron educados en escuelas mexicanas y fueron creados en un contexto mexicano todos nuestros políticos los más terribles sin duda tuvieron compañeros de escuela mexicanos fueron educados por familias mexicanas es decir viven los valores los positivos y los negativos de su propio contexto si no no sería posible si no no lo tendrían en su cabeza esas barbaridades que hacen hablo de los políticos o de la gente de poder ahí está el trabajo y no quiere decir negarlo quiere decir trabajar desde mi parcela desde mi combate con la gente que estoy cerca desde mi combate interior a vencer esas situaciones si bien es cierto que no estoy provocando una de estas catástrofes brutales es cierto que estoy haciendo para que no se evite la evito enajenándome con perdiendo el tiempo en YouTube perdiendo el tiempo en la televisión no voy a profundidad en mis relaciones vitales y también soy responsable soy responsable de todo lo que está sucediendo porque todo está tejido en una red de espacio temporal en la cual participo de manera de manera activa y permanente no está fácil eso porque después de que dejes esta cápsula bueno solo eso me faltaba tengo un montón de trabajo tengo un chingo de cosas que hacer y viene este tipo a decirme que además soy responsable de la basura que está convertida en el mundo pero sí en realidad sí somos responsables de los inocentes en las cárceles de los viejos solitarios de los borrachos en las banquetas y de los locos en el poder y para eso tranquilo porque aquí viene el otro asunto no tenemos que ir de manera quijotesca a enfrentarnos el mundo tampoco tenemos que enajenarnos pero podemos empezar a combatir empezar a entrarle a nuestras experiencias inmediatas convertidos en guerreros de la luz de esa forma cuando el monstruo quiera combatir conmigo ya lo hemos trabajado en otras entregas no va a poder hacerlo porque no soy porque no está en mi estructura mental enfrentarme en un combate porque no creo en los valores que se me están proponiendo y entonces en esa manera el monstruo no va a tener a quien atacar pensemos en un esto podría ser relativamente simpático una especie de fábula de un monstruo o un fantasma que no tuviera niños a los cuales espantar si un fantasma no tiene niños a los cuales espantar entonces va a entender el paso del tiempo seguramente que si quiere contacto a partir del susto de provocar miedo no es la mejor manera porque va a quedarse solo o lo que sea entonces es muy probable que reeduque reintegre su camino a otra opción bueno pareció sencillo y sin embargo en realidad está muy profundo ponle pausa dale vueltas y revisa pero si te invito a que no te quedes menos en esta en esta época de fin de año que se acerca menos en este año que a tanto nos invita a reflexionar y a trabajar no no seamos indolentes pero también siéntete verdaderamente un héroe un titán de tu esfuerzo un titán del amor que vives por ti si con dignidad con valentía como hemos trabajado también en otras entregas te estás convirtiendo en un guerrero de la luz gracias 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 Gracias.